A fin de optimizar la distribución de cemento en la entidad, alcaldes bolivarianos y representantes de la corporación Cemento Andino sostuvieron una importante reunión. El presidente de la Asociación de Alcaldes Bolivarianos señaló que hablaron de la forma más idónea para regularizar y mejorar la comercialización del importante material en las diferentes jurisdicciones. Buena conversación hemos tenido con el gerente Daniel Pernilla y por supuesto todo su equipo de trabajo y toda la gerencia de Cemento Andino. Ya hemos llegado a unos acuerdos donde posiblemente desde esta semana que viene comienza a la distribución y por supuesto a una mejor planificación y verse más el cemento en nuestra región de Mérida en todo su territorio. Dijo que debido a la falta de material para el empaque se está distribuyendo a Granel. Me siento muy contento con todo el tremendo trabajo de acompañamiento eficiente que está desarrollando en este momento la gerencia de Comerciación de Cemento Andino que ya para el caso de Santos Marquinas se han distribuido algunas gandolas que han ido directamente para cubrir la demanda de obras así como también para atender a la población de este importante sector del Estado de América. Explicó que con esto se agiliza el plan de edificación de casas que lleva adelante la gran misión Vivienda Venezuela. Desde Prensa Gobernación reportó Nicolás Gutiérrez. ¡Gracias!